Todo apunta a que el acuerdo bipartidista logrará los apoyos necesarios para ser aprobado en el Senado, convirtiéndolo en la medida de seguridad de armas más importante en décadas en Estados Unidos. Saludemos a tantos orgullosos, queridos suyos, ponernos de amar, y cubremos la vida animosos, sin descanso a sufrir o sanar. Saludemos a tantos orgullosos, queridos suyos, ponernos de amar, y cubremos la vida animosos, sin descanso a sufrir o sanar. ¡Aplausos! 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 ¡Un soñor! 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 ¡Un soñor!